de asuntos regulatorios y de acceso a mercados de Inmarsat. El señor Leite ha ocupado diferentes posiciones en el campo de las radiocomunicaciones en los sectores público y privado en Brasil, la UIT y en Embratel, siendo responsable de la ingeniería de BrasilSAT, primer sistema satelital nacional de Brasil, lanzado en 1985. Su tema, nueva generación de aplicaciones satelitales. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Antes de todo, quisiera agradecer a la ANE por invitarnos y nos brindar de esta oportunidad de tratar de este tema tan importante en este seminario de gestión de espectro. En este momento vamos a cambiar un poco de tema, saliendo un poco del dominio terrestre y avanzarnos al espacio. Entonces, en mi punto de vista, esto complementa muy bien las discusiones que hemos tenido acá, porque de todas maneras vamos a tratar de sistemas que van a proveer una gran capacidad de conectividad y atender a la demanda creciente de conectividad de banda ancha. Somos de Imarsate, y Imarsate, como ustedes conocen, es la empresa global de comunicaciones móviles por satélite. Entonces, se aplica muy bien a este tema de 5G, porque exactamente unimos la cuestión de banda ancha con la cuestión de movilidad. Quisiera entonces en esta charla les presentar de qué manera la tecnología satélite se está evoluyendo en dirección de poder hacer parte de este ecosistema que será la 5G. Entonces, les presentaré, antes de todo, un cuadro que muestra la evolución de la demanda ancha. En este cuadro se ve muy bien que hay un incremento de la necesidad de banda ancha. Esto hemos visto en las presentaciones anteriores. Lo interesante es mostrar que, de todas maneras, los sistemas satelitales están proveiendo banda ancha con mucha más capacidad en todas partes del mundo. La tecnología está evoluiendo para sistemas como este que ustedes ven en el cuadro, con ASES muy pequeños, de todas maneras, que se presentan como sistemas celulares, donde hay un aumento muy grande de la capacidad por la posibilidad de utilizar la misma frecuencia entre los ASES. Esta demanda viene impulsionada también no solamente por la necesidad de, como se ha dicho acá, de sistemas de servicios de media, pero también, y todos nosotros sentimos esto, por el crecimiento de la expectativa de conectividad en los vuelos, en los aviones. Cada vez más estamos esperando que vamos a tener conectividad de banda ancha cuando tomamos un avión y alguna compañía ya ofrece servicios de buena calidad. Pero la industria satélite está poniendo mucha atención en este tema. Hemos estudiado este concepto en una encuesta que hicimos. Verificamos que 80% de pasajeros optarían por una línea aérea con conectividad en el vuelo, en lugar de una que no darían. Esto para mucha gente es más importante que tener buena comida, que tener un sistema de entretenimiento, pero tener la conectividad en Wi-Fi de alta capacidad pasa a ser el tema más importante cuando viajamos. ¿Cuál es entonces la respuesta de la industria satelital? Vemos, por ejemplo, que en la banda CA, que es la banda donde la industria satelital tiene la posibilidad de crecimiento, en la banda CA hay hoy día ya un número de más de 60 satélites civiles desplegados en esta banda. Entre los que están en operación, como los nuestros, y los que están en fase de construcción. Esta banda ofrece entonces una tecnología de banda ancha con los ases pequeños y estimamos que en 2020, en la época que la 5G estará disponible, estos sistemas de la banda CA satelital ya serán más que 100 sistemas en todo el mundo. Entonces, es un número muy importante y significa una respuesta muy oportuna de la industria satelital para responder a este crecimiento de la demanda. Para nosotros es importante que las condiciones reglamentarias o regulatorias estén propiciando este desarrollo, que sea un desarrollo, un crecimiento sostenible para la industria satelital porque responde a una demanda de los usuarios. Nuestra empresa, que es Inmarsat, respondió a este reto de manera a crear un sistema que llamamos Global Express. Global Express es el primer sistema global en la banda CA que puede fornecer banda ancha y movilidad. Es un sistema que ya está en operación. Tenemos ya tres satélites cubriendo todo el mundo, como ustedes ven por ahí. y amplía la gama de planes de servicio. Es un sistema que permite, entonces, que el usuario tenga banda ancha y movilidad al mismo tiempo. Entonces, sirve para varias aplicaciones, como mostraremos enseguida. Pero lo más importante es mostrar a ustedes que en realidad lo que estamos creando es una plataforma de servicio. No es simplemente poner la tecnología de banda CA, de disponibilidad del usuario. Pero más que todo, crear una plataforma de servicio que permite crear una red de desarrollo de aplicaciones de tal manera que este sistema de aplicaciones va a permitir múltiples funcionalidades y atender a toda la necesidad del usuario. Entonces, es un concepto nuevo en la industria del satélite que es muy importante y que esperamos que coincida con el concepto de la 5G. Este sistema está basado en el hecho de que las estaciones que llamamos de E-SIMS, que son estaciones terrenas en movimiento, ellas operan en el servicio fijo por satélite. Entonces, tienen todas las ventajas del sistema regulatorio que el servicio fijo permite y son concretamente una convergencia entre las aplicaciones fijas y móviles. De tal manera que, por ejemplo, si usted imagina un avión que porta una de estas antenas de E-SIMS, como como usted ven en la figura acá, esta es una antena de avión, el movimiento del avión es compensado por el tracking que la antena va a hacer del satélite. De tal manera que hay una puntería constante. Entonces, esta tecnología está testada, funciona y con esto estamos empezando a aplicar este tipo de solución tanto para los buques en el servicio marítimo como para empresas de energía situadas en áreas remotas como para la aviación como le he explicado y para sistemas gubernamentales sobre todo en situaciones de emergencia. bueno, esta es la respuesta que nosotros hemos dado para la banda ancha en situaciones en que el sistema terrestre no puede atender. Pero hay otra solución que estamos colocando en práctica en Europa que es un sistema integrado móvil espacial y móvil terrestre. Este sistema con este sistema estamos equipando las aeronaves con antenas que se comunican con satélite y otra antena que se comunica con las estaciones situadas en tierra de tal manera que el usuario en el avión puede tener alta capacidad y un costo mucho más accesible utiliza la tecnología 4G LTE y en este momento estamos preparando terminando la fabricación del satélite que será lanzado en comienzo del próximo año de tal manera que los pasajeros que estén tomando aviones en Europa van a disfrutar el próximo año de este sistema que va a proveer como el anterior alta capacidad en las aeronaves pero solamente con cobertura en Europa esperamos poder extender para otras regiones entonces esto atiende la necesidad de banda ancha para usuarios en aviones es la segunda solución que queríamos presentar bueno hay otras evoluciones muy importantes destacar en este momento que nuestra empresa y otras empresas también están explotando nosotros por ejemplo estamos ya en proceso de fabricación de nuestra próxima generación generación de satélites que se llama Imarsat 6 que va a proveer servicios en la banda L y en la banda K pero de altísima capacidad porque la tecnología ya evoluyó y sobre todo va a ser un satélite completamente impulsionado por energía eléctrica sin utilizar lo que los satélites utilizan hoy día que es la proporción química con esto vamos poder usar mucho más energía para disponer para los sistemas de comunicación del satélite entonces este satélite es un grande avanso tecnológico que viene de nuestra empresa pero las otras empresas satelitales están también trabajando mucho para evoluir en la dirección de sistemas de altísima capacidad como por ejemplo esta que muestro en el diagrama para ustedes estos satélites son de la clase HTS High throughput satellites que van a proveer capacidad muy alta atendiendo esta tendencia de proveer conectividad de banda ancha bueno por detrás de todo eso hay retos regulatorios muy importantes que tenemos que tratar de 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 solucionar en trabajando junto con los reguladores un de ellos es como autorizar el uso de estas estaciones que llamé de SIMS que son estas estaciones que ponen los buques o los aviones que tienen esta capacidad de mantenerse apuntadas para el satélite en cuanto la plataforma que está instalada se mueve la conferencia de 2015 en la UIT la CMR 2015 ha establecido el marco regulatorio internacional para que esto sea permitido pero deseamos que este marco se transfira también o se implemente a nivel a los niveles regionales y nacionales para que se permita una autorización de este sistema de una manera más fluida bueno ahí muestro ejemplos para ustedes de cómo se puede tratar este tema o a través de un memorando of understanding que ya existe en la UIT o un marco regulatorio como existe en Europa que funciona muy bien que es baseado en licencias de clase o la circulación libre de los terminales este es un tema muy interesante que nosotros gostaríamos que la CITEL tratara y hemos visto que hay ya propuestas para la reunión que empieza mañana de CITEL para discutir este tema y aplicar por ejemplo reglas de autorización como esta entonces acá simplemente quería mostrarles un reto regulatorio importante y que va a permitir una aceleración de la autorización de estos sistemas en todo el mundo para el beneficio de los usuarios bueno para la próxima conferencia se va a tratar de nuevo de este tema pero con la intención de extender el uso de esta aplicación de SIMS para bandas de frecuencia adjacentes de la que hemos tratado entonces ahí estamos conscientes de que habrá necesidad de más estudios técnicos porque hay más compartición con los sistemas terrestres lo que no existe en las bandas actuales ya aprobadas por la OIT entonces en este momento es necesario que se hagan los estudios de tal manera que vamos a tener al final mucha más capacidad para aplicación de este tipo respondiendo a la demanda de banda ancha con movilidad bueno la industria de satélite está evoluindo también en sus necesidades de frecuencia y es muy claro para todos nosotros que las bandas Q y V son las próximas bandas de interés para satélite sobre todo para los enlaces de conexión de los sistemas en banda K en este momento en IMRSAT estamos haciendo un experimento con un paquete de antenas y de transmisores que hemos lanzado en un de nuestros satélites para testar los efectos de propagación en esta banda cuando se utiliza el sistema espacial estamos obteniendo los datos para concluir sus posibilidades en este sentido pero estamos convencidos que tenemos que utilizarlas para reducir y simplificar reducir los costos simplificando la arquitectura de nuestras redes bueno el problema que vemos desde el punto de vista regulatorio es que esta banda también es de interés para las IMT para el HAPS para los sistemas no reestacionarios este tema se va a tratar en la próxima conferencia en este diagrama muestra las coincidencias de frecuencia y esperamos que se pueda al final alcanzar una solución en que todos salgan ganando de estas discusiones pero para nosotros es un tema de gran importancia y vamos a trabajar junto con todas las otras industrias interesadas para lograr un éxito en estas discusiones usted puede imaginar que otro reto regulatorio importante es la dificultad de encontrar posiciones orbitales para los satélites reestacionarios como usted ve en este diagrama la única parte de la órbita que está hoy día disponible no interesa a nadie porque está sobre el océano pacífico sin ningún interés de cobertura y cada vez que hay un interés de cobertura específico encontramos la dificultad de tener posiciones orbitales disponibles entonces este tema es un tema de preocupación que a cada día aumenta y que la tecnología compensa pero de todas maneras estamos siempre buscando soluciones para este problema y resulta en coordenaciones muy complicadas muy complejas con nuestros compañeros de la industria satelital pero este tema es un tema muy importante que seguimos tratando bueno en la próxima conferencia no solamente Marsate pero la mayoría de las empresas satelitales tienen varios puntos de agenda en que estamos muy interesados y he hecho para ustedes una lista de estos puntos que nuestra empresa está muy involucrada esperamos trabajar junto con Citele con todas otras regiones para avanzar en soluciones que puedan satisfacer a todos bueno finalmente para concluir quisiera mostrar como todo esto que le expliqué estos avanzos de la tecnología y la manera que la industria satelital está encontrando para atender la demanda de banda ancha y sobre todo banda ancha con movilidad puede encontrarse dentro del contexto de las discusiones de la 5G nosotros vemos que la 5G tiene cuestiones políticas en tratamiento hay un tema regulatorio importante sobre todo que concerne el espectro y la cuestión tecnológica los tres temas son muy importantes están muy conectados pero estamos tentando encontrar una manera de tratarlo de manera que cuando se trata de política nosotros estamos convencidos que los satélites tienen que hacer parte del ecosistema de la 5G todas las utilizaciones los usos que se están estableciendo sobre todo las IOT las comunicaciones de máquina a máquina son muy apropiadas para satélites hoy ya hacemos y Marsate proporciona muchas aplicaciones de IOT por ejemplo el acompañamiento de los containers de los buques hay muchos containers que ya tienen chips conectados a nuestro satélite de tal manera que los dueños y los propietarios de los containers pueden seguir donde van donde están y que tienen en estos containers entonces estamos convencidos que el satélite tiene que estar integrado en la visión de la 5G el otro punto importante es que en las discusiones de espectro hay que buscar soluciones del tipo ganar ganar win de tal manera que los intereses y las necesidades de las industrias todas se complementen de tal manera que el usuario del 5G puede disfrutar a través del espectro de todas las opciones y facilidades de las 5G y desde el punto de vista tecnológico estamos muy involucrados en influenciar y trabajar con los organismos de preparación de estándares la semana a 10 días atrás el 3GPP que hace los estándares globales para 5G aceptó una propuesta de la industria del satélite de considerar el tratamiento de normas satelitales en su próximo release correspondiente a la 5G entonces vamos a trabajar muy cerca de 3GPP para introducir nuestros intereses y encontrar compatibilidad de estándares con los otros temas de la 5G entonces con esto concluo mi presentación con el mensaje de que por un lado estamos convencidos espero que los señores sean también de que el satélite representa una tecnología de extrema importancia para todos los países pero al mismo tiempo es una industria muy chica en comparación con la industria terrestre en términos de número pero este paradojo queremos que se tome en cuenta de tal manera que las decisiones que se tome para la 5G sean de tal manera que permitan a las dos industrias crecer y tener un desarrollo sostenible favorable al usuario que es el interés más grande de todos nosotros entonces les dejo con este mensaje esperando que este seminario como está siendo hasta ahora nos haga avanzar en nuestras ideas con relación a las cuestiones no solamente espectrales pero las cuestiones políticas y tecnológicas que involucran las 5G entonces muchas gracias a todos por la atención me quedo a disposición si hay cuestiones o hay alguna pregunta para el ingeniero gracias ingeniero ingeniero yo quisiera saber si la tecnología de los SIMS es compatible con satélites no geoestacionarios y si es así si ustedes tienen una constelación pues que hace ese servicio y la segunda pregunta es relacionada a las administraciones que desean implementar este tipo de tecnología cómo hacen para regular este servicio si deberían hacer un cobro del espectro o digamos qué recomendaciones hacen ustedes a las administraciones para implementarla y regularla gracias muchas gracias por la pregunta es muy interesante la primera parte de la pregunta es si estas aplicaciones de SIMS son compatibles con los satélites no geoestacionarios si son totalmente compatibles porque hay SIMS con los sistemas no geoestacionarios también hay un sistema que se llama O3B que no mencioné acá pero que tiene el mismo concepto de SIMS de cómo estas estaciones están están diseñadas para trabajar en el sistema fijo por satélite es una coordinación de un sistema fijo con el sistema fijo por ejemplo entonces totalmente compatible no hay dificultad hay una dificultad porque es una coordinación como cualquier otra pero no introduce ninguna otra complejidad que no existía antes con relación a las autorizaciones como le expliqué es un una situación en que cada país puede tener su propia legislación específica pero hemos proporcionado información sobre el sistema que se utiliza en Europa de licencia de clase para las estaciones domésticas de SIMS domésticas y la circulación libre para las estaciones que vengan de otro país y que están licenciadas en otro país como se utiliza hoy día por la banda L por ejemplo pero de todas maneras algunos países que ya están muy avanzados en su legislación están tratando esto de su propia manera y nos están dando la licencia con las condiciones que respectemos las decisiones de la OIT con relación a las condiciones operacionales que somos obligados a seguir entonces esta es mi respuesta que le puedo dar más detalles se necesita después muchas gracias vale pues muchas gracias ingeniero por la participación alguna otra pregunta para finalizar tenemos poco tiempo si señor vi en una sociopositiva si usted mencionaba los CubeSats ¿había alguna aplicación comercial cercana en cercano futuro a esos tipos de satélites te pregunta sobre los CubeSats si si los CubeSats son estos satélites pequeños a veces tan pequeños como un corazón por ejemplo para les dar una idea muy clara que se están desarrollando muy rápidamente porque tienen bajo costo nosotros en Marsat como las compañías hermanas de Marsat están muy interesadas en ello y trabajamos internamente en verificar qué aplicaciones podríamos dar para les dar un ejemplo muy interesante de una empresa que nos interesa mucho hemos tratado con una startup que desarrolló CubeSats personalizados entonces usted o yo yo no porque no soy muy rico pero puede ir allí y contratar un CubeSat para usted donde usted personaliza para decir no quiero este CubeSat para poner mi cloud en el CubeSat en lugar de poner en cloud de Microsoft o cloud CubeSat y este CubeSat como está por toda parte del mundo donde usted esté se conecta con él y esta empresa en tres meses le garante que va a fabricar y lanzar el CubeSat para usted por el precio que va a depender de la personalización que usted propone y esta empresa existe está ya tomando demandas creemos que esta aplicación va a tener mucho futuro porque el usuario hoy día es muy individualista muy individualizado y va a se interesar en tener su propia red local claro uno puede tener CubeSat que se comunica con otra red al mismo tiempo pero en Suiza por ejemplo las empresas farmacéuticas están en lugar de hacer los desarrollos de medicamentos en la International Space Station que es muy caro es muy largo el proceso de enviar los medicamentos allá están crearon una empresa de fabricación de CubeSats que donde van poner los medicamentos en estos satélites pequeñitos y al mismo tiempo crearon una segunda empresa para hacer los lanzamientos de estos satélites y usted imagina que la empresa farmacéutica tiene recursos para hacer esto y esto ya está el lanzador ya está en protótipo en test se lanza de Canadá y baja en las islas Canarias y en este vuelo va a 200 kilómetros de altitud y lanza los CubeSat con los medicamentos que quiere testar durante algunos meses hasta que el CubeSat se desaparezca entonces esto son realidades yo creo que usted ha tratado de un tema muy importante y yo creo que posiblemente en la 6G los CubeSats van a desempeñar un papel muy importante imagino y esta es mi visión pero le dejo para usted diseñar la 6G y verificar si ese tema tiene sentido pero para mi tiene no sé muchas gracias por su participación y por acompañarnos en esta sexta versión del Congreso Internacional de Espectro desplegar una flota de satélites de órbita baja que podría resultar más eficiente y barata en términos económicos para llevar banda ancha a todas sus aeronaves es una de las innovaciones que planea Boeing líder mundial en fabricación de aeronaves el ingeniero Alex Epstein es nuestro siguiente invitado el señor Epstein de Estados Unidos es el responsable del seguimiento a las actividades regulatorias y de gestión del espectro para sistemas satelitales de Boeing cuenta con 10 años de experiencia en temas regulatorios previamente con la NASA y con IntelSat hace parte del grupo de trabajo del sector de la radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT bienvenido señor Epstein gracias gracias y gracias por invitarme realmente es un placer para mí dirigirme a todos ustedes y presentarle las innovaciones de una compañía Boeing y nuestra visión para la próxima generación de conectividad la compañía Boeing está celebrando el centenario 100 años de innovación y liderazgo en la industria aeroespacial tenemos algo así como 159 mil empleados en el mundo y aquí tenemos en la imagen este bellísimo 787 que pertenece a Aviancam probablemente la mayoría de ustedes nos conocen como fabricante de aeronaves y no estoy aquí para hablarles sobre aeronaves estoy aquí para hablarles sobre nuestros sistemas espaciales y servicios espaciales nosotros también somos líderes aparte de nuestro liderazgo en nuestra innovación en el sector de aeronaves que somos bien conocidos también somos líderes en servicios y dispositivos espaciales compañías o entidades como NASA y otras de exploración igual que ellos somos innovadores y tenemos un liderazgo tenemos productos y servicios que sirven a todos los países y compañías en estos países que construyen satélites o que trabajan con el espectro de aeronaves como dije tenemos 50 años de innovación y liderazgo en sistemas satelitales Boeing ha sido una parte o un componente fundamental de los últimos 50 años en la exploración espacial y también servicios de telecomunicaciones como las cápsulas Mercury tres décadas de tecnología construyendo innovación y liderazgo en sistemas espaciales y ahora somos el contratista principal de la estación internacional con las últimas tecnologías que combinan varios esfuerzos de diferentes países también estamos desarrollando aplicaciones satelitales para comunicaciones telecomunicaciones comerciales a nivel mundial en el próximo año Boeing planea llevar esta tecnología para beneficio de la humanidad mucho más lejos Boeing aparte de nuestro legado de la exploración espacial tiene un gran legado en construcción de satélites orbitales y para proporcionar servicios que constituyen la espina dorsal y estamos muy comprometidos en el éxito y creemos que los satélites geostacionarios son importantes para el ecosistema general para proporcionar conectividad al mundo Boeing ha sido parte de un esfuerzo internacional en el espectro satelizal FSS y protegiendo este espectro pensamos que estos esfuerzos deben continuar en el futuro como se ha mencionado existen otra serie de servicios de bandas de FSS y creemos que compartir y permitiendo que los sistemas satelitales sigan compartiendo este ecosistema además de introducir nuevos servicios en el futuro también estamos muy emocionados acerca de los prospectos de los no geostacionarios uno de estos sistemas operan a órbitas mucho más bajas permitiendo un uso más eficiente del espectro también permite llevar a cabo comunicaciones bajo costo por su baja altitud muy importante para los servicios de telecomunicaciones y también para los usuarios como lo esperan hoy en día creemos que este tipo de servicios van a ayudar a llevar con actividad de banda ancha para las generaciones presentes y futuras por tanto tenemos una gran visión en desarrollar innovar y trabajar en conceptos para consolidación de los sistemas de banda ancha este sistema esta visión realmente son de unos 60 años de experiencia de innovación en el mercado satelital con tecnologías muy fuertes para llevar sistemas de comunicación de banda ancha a nivel mundial para todos los usuarios y respectivamente a los usuarios que creemos para el futuro es poder llevar datos a alta velocidad teleconferencias sistemas de video servicios médicos en video y creemos que la próxima generación de satélites puede hacer que todo esto tenga lugar también creemos que estos sistemas y la forma en que operan y las innovaciones tecnológicas que han ido a la que estamos trabajando en ello van a permitir que estos servicios trabajen sobre el espectro actual FSS como también aumentar la eficiencia del uso del espectro existente para todos los satélites que estén en el ecosistema entonces ¿por qué? como vimos anteriormente hoy de varias presentaciones hay un hambre digamoslo así por servicios y por transmisión de datos también hay estadísticas cifras que mucha de la población mundial no está siendo servida o que si tiene algún servicio no es de alta calidad esta estadística viene del banco mundial dice que cerca de 6 mil millones de personas en el mundo no tienen un internet de banda ancha de buena calidad se considera que el acceso a datos de alta velocidad y de alta calidad es muy importante para el desarrollo económico y social de cualquier región en el mundo entonces es muy importante que el mundo esté conectado esta es nuestra visión global para conectividad que es un internet que pueda ser costeable que pueda ser fácilmente accesible para las poblaciones urbanas urbanas y rurales que tienen el derecho a tener un acceso a internet de alta velocidad y de calidad y respectivamente su ubicación nuestra visión bueno pues planeamos utilizar nuestra experiencia en la construcción de satélites diseños satélites manufacturas satélites lanzamientos de satélites y los terminales para desarrollar este sistema que permita esa gran conectividad creemos que los avances en la tecnología tal como existen hoy en día y los de porvenir y estamos trabajando en ello permitirá que dicho sistema tenga lugar se materialice los sistemas de estacionarios y no estacionarios pueden ayudar a que nuevos servicios estén disponibles a nivel global cuando trabajamos en este diseño de concepto notamos que hay ciertas disposiciones en las regulaciones de espectro que hacen muy difícil que operen esto es lo que proponemos y hay otros que realmente prohíben o restringen de manera total el WRC 15 realmente abrió la oportunidad para estudiar las regulaciones para estudiar la factibilidad técnica de compartir entre sistemas gestacionarios satelitales y sistemas existentes para permitir que exista una conectividad global efectiva tal como la mencionamos y tu R ha establecido un punto de la agenda 1.6 y 9.1.3 para abordar las factividades técnicas y regulatorias es el grupo 4A es el que es responsable de analizar estos puntos y hay dos puntos potenciales como lo dije anteriormente el punto 9.1 y 9.1.3 busca permitir que los nuevos sistemas geoestacionarios utilicen órbitas circulares en la banda C el 1.6 busca desarrollar un marco reglamentario para permitir que los sistemas geoestacionarios operen de manera eficiente en la banda V y el grupo de trabajo 4A comenzó a estudiar en dos puntos incluyendo la opción de planes de trabajo para sentar las bases y completar el trabajo que ya se había previsto con antelación al WCR o CMR 19 el 9.1.3 habla de habilitar estas bandas las disposiciones actuales no permiten estos límites fueron establecidos en el 2003 basado en órbitas altamente elípticas para sistemas geoestacionarios la operación de estas órbitas altamente elípticas y la forma son muy diferentes a las órbitas totalmente circulares creemos que las órbitas circulares geoestacionarias como las que estamos planeando deben ser acomodadas dentro de la banda C para el FSS y eso es lo que planeamos estudiar y promover creemos que se pueden acomodar en estas bandas y frecuencias para los sistemas actuales y los porvenir como dije anteriormente Boeing está poniendo los cimientos y queremos permitir la coexistencia de todos en este gran sistema en este ecosistema y por eso es que este punto debe ser estudiado para permitir que sistemas geoestacionarios operen de manera más eficiente y llevar la gran conectividad de banda ancha a todo el mundo el 1.6 de la CMR15 estudió los temas y no existen disposiciones para estas bandas WCR19 va a estudiar este tema para permitir la factibilidad técnica de compartir en la banda B los sistemas geoestacionarios la próxima generación de sistemas geoestacionarios tienen la habilidad de cerrar esa brecha como expliqué anteriormente hay numerosos estudios que hay ciertas áreas de la población una gran proporción de la población realmente en muchas áreas del mundo que no están siendo servidas adecuadamente o incluso muchísimos que no tienen el acceso creemos que estos sistemas geoestacionarios tal como los vemos pueden cerrar esta brecha para suministrar una conectividad alrededor del mundo para todos sin segregación creemos que esto puede ser hecho porque nuevas y recientes innovaciones y tecnologías así lo prevén con las correspondientes tecnologías de fabricación de bajo costo que facilite el desarrollo del sistema para permitir una conectividad real de banda ancha a todos las eficiencias pueden ser aumentadas grandemente permitiendo que estas disposiciones se modifiquen o que se establezcan para reutilizar espectro existente satelital dando capacidad adicional para servicios adicionales sobre el mismo espectro que actualmente está siendo utilizado y llevándolos nuevamente esta idea del círculo completo en Boeing vemos que esto constituye como el camino a seguir para poder dar estos servicios a todos en el curso de la próxima generación tenemos un video en YouTube que no voy a mostrarles pero que los motivo a que se llama Boeing ustedes esperen a ver que muestra las innovaciones y el futuro que nosotros prevemos en la exploración espacial y para los servicios de geostacionarios que pueden dar esa gran conectividad de banda para todos que no existen hoy en día pero que realmente queremos ver en las generaciones futuras muchas gracias ¿Alguna pregunta en el panel? Gracias Bien, gracias al señor Eftain por su intervención iniciamos la parte final de este primer día del Congreso Internacional de Espectro hablando de comunicaciones para llevar conectividad más allá una necesidad en este mundo globalizado ahora hablemos de la importancia de incentivar una conectividad para todos invitamos a Michael Seitin director de ingeniería de Facebook el señor Seitin tiene la doble responsabilidad de desarrollar plataformas de conectividad innovadoras de Facebook y también ayudar en los esfuerzos regulatorios para la normalización y el espectro antes hizo parte de Google donde lideró esfuerzos para ofrecer servicios de internet a través de la constelación de satélites Leo es miembro es miembro de la delegación de Estados Unidos en la UIT y participó activamente en la CMR15 hoy compartirá con nosotros la estrategia de conectividad de Facebook en los proyectos pensados para llegar a los lugares más apartados del mundo mediante la instalación de drones funcionales con paneles solares a una altura superior a la de las nubes bienvenido señor Michael quiero agradecer a ANE y al gobierno de Colombia que están patrocinando apoyando este evento este congreso y a todos ustedes por estar aquí a ver estas protestas interesantes bueno vamos a hablar entonces de la agenda de conectividad Facebook para desde que Facebook fue creada durante 11 años el principal objetivo de Facebook era darles a las personas de compartir y tener digamos un espacio donde compartir pero aún a pesar de todo eso todavía hay un 60% de la población del mundo que no está en buena conexión o no está conectada hace poco más de dos años que Facebook creó una nueva unidad que realmente lo que propone es crear conectividad a este 60% de la población que no la tiene en el 2016 y hemos visto ya presentaciones sobre el éxito de la conectividad pero la verdad es que la mayoría de la población vive sin una conexión de internet basada en un estudio reciente de ITU hay como un 50% de la población aproximadamente un 60% realmente 4.1 millones de personas que no tienen acceso a internet en un 50% en el mundo están en desarrollo y el porcentaje permanente en el mundo desarrollado sin embargo el signo más perturbador es que la adopción del internet es muy lento que es lento en adoptar el internet y es realmente para una clase muy reducida de población que tiene el acceso estos son los datos de análisis que muestran que año tras año las metas de conectividad a internet realmente están disminuyendo en lugar de ir creciendo lo cual es difícil de entender en Facebook estamos hablando muy duro para entender cuáles son las barreras que están allá para conectividad y qué debe ser hecho para aumentar las tasas de conectividad en lugar de verlas disminuir para poder llevar esa conexión a los 4 billones de personas que hablábamos estas son las principales barreras de conectividad y creo que pronto están familiarizadas con la U una tiene que ver con disponibilidad 90% de las personas viven en proximidad de una señal pero realmente no tienen ninguna experiencia ninguna forma de acceso y muy importante aquí que las personas ni siquiera están conscientes de qué es el internet o saben qué es internet entonces crear esta concientización es importante estimular también la conexión para aquellos que saben qué es internet para empezar y esto requiere de un gran esfuerzo para llevar las personas allí conecten y que disfruten de la experiencia y de las ventajas y finalmente uno de los puntos es tener la capacidad tener la capacidad esto se importa de económica el costo de los sistemas de los servicios movibles en muchas partes constituye algo así como el 25% y muchas personas no tienen la capacidad económica de conectarse todas estas maravillas del 5G que están por llegar de todos los servicios satelitales por supuesto que es bueno para llevar la conectividad pero la parte de capacidad económica sigue siendo una gran barrera y esto es para todo y se está trabajando muy duro para llevar a la gente a las condiciones de bandacha y ayudarlos a disfrutar y a derivar los beneficios estamos muy enfocados en el área rural para llevar la conectividad a estas áreas rurales pero lo mismo esto aplica para todo el mundo hay una serie de tecnologías que pueden ayudar a que la tecnología sea más económica ok perdón esta lámina muestra que los dos tercios de la población de Munte vive con zonas de cubrimiento 3G 3G 4G está altamente localizado incluso 3D la mayoría de África lejano oriente medio oriente muchas zonas en esto aquí todavía operan bajo 2G incluso entonces este aspecto de tener la capacidad económica y cómo hacer el acceso más barato es eso es algo que Facebook está trabajando duramente Facebook no pretende ser un vendedor o fabricante de estas tecnologías realmente estamos más orientados a cerrar estas brechas queremos que todo el mundo tenga la conectividad y estamos muy apoyando estamos apoyando el desarrollo de satélites trabajamos con compañías que fabrican los satélites en los últimos dos años se ha duplicado por ejemplo la capacidad en África en trabajo conjunto con compañías en las áreas suburbanas por ejemplo las 4G es algo que estamos apoyando teniendo apoyando el desarrollo por ejemplo de infraestructura y también Facebook defiende o trabaja en pro de las regulaciones de espectro y trabajamos en una serie de tecnologías como por ejemplo las plataformas de gran altitud impulsadas por el viento globos básicamente Facebook no pretende ser un operador o fabricante de estas tecnologías realmente es el desplegar las tecnologías para que una compañía como cualquiera de ustedes la tome la desarrolle la aplique y que haga pues que la conectividad sea más barato para que en esa zona estas son las tecnologías que hemos desarrollado y están siendo desarrolladas hace como unos dos años y medio comenzamos este proceso adquiriendo una compañía en el Reino Unido que construye aviones solares de gran altitud todavía está en su etapa de desarrollo de inversión primaria es una nave que puede suministrar una conectividad de banda ancha a un precio realmente económico para áreas rurales incluso suburbanas 40 metros de punta a punta de ala pero es muy liviano aunque se ve grande tiene un marco de una sola pieza y en la parte superior tenemos los paneles solares que está construido digamos dentro de la piel del avión y esta es una tecnología completamente nueva solamente utiliza el sol la luz solar para su proporción en la mitad vemos una serie de displays que están en su etapa de prueba cuáles son los atributos bueno primero que es alimentado con energía solar altitud superior a los aviones con el algo así como 60.000 pies un poco más y pueden mantener una pueden mantenerse allí entre tres meses y un año dependiendo la huella o el rango digamos de influencia son 100 kilómetros en diámetro la producción es aproximadamente de 100 gigabits por segundo la mayoría de las tecnologías que estamos trabajando no es para distribución en dispositivos 3G 4G o 5G en cual compañías ya están trabajando porque realmente estamos más en la parte de estandarización la parte principal que se ve aquí como un problema es el backhoe o sea como tomar una fibra del área costera de África y llevarla al interior esa señal al interior del continente de los países esto realmente es una propuesta muy costosa en la mayoría de nuestros proyectos están enfocados a llevar esta señal allá ya vamos planeamos llevar esto 10 gigabits por segundo por medio de esta tecnología desde el punto donde termina la fibra óptica utilizando por ejemplo esta aeronave a 60 mil pies de altura esto es como un pequeño geo que es como una estación fija básicamente con un área de influencia y creemos que el ciclo de vida de estas aeronaves sería presente unos 10 años ¿por qué tenemos esta tecnología? bueno es interesante que Boeing por ejemplo describió los satélitos de geoestacionarios en su presentación y los mismos componentes habilitantes de estos satélitos estacionarios son aplicados aquí en esta aeronave como por ejemplo baterías de litio y ion de litio que pueden durar 3 o 4 años pero en cambio con dispositivos solares estamos ampliando la vida útil de estas baterías con paneles de alta eficiencia además del uso de otros materiales como materiales compuestos que hace que la aeronave sea muy liviana pero muy muy fuerte y todos han hablado de los dispositivos o carros que no son manejados por su tripulante bueno esto aquí realmente aplica el mismo principio solo que con la correspondiente aplicación así es como funciona nuestro sistema podemos ver que una fibra termina en la costa en un área costeria de Dar es Salaam en África en la parte oriental del África y Dar es Salaam y hasta llevar las 50 60 kilómetros adentro pues son tecnologías 2 o 3G la idea es desplegar muchísimo más allá pero no hay potencia no hay infraestructura construida en el interior del país para llevar 3 o 4G entonces comenzamos trabajando con lo que se llama un gateway e instalar o llevar estas aeronaves al área a estos 60 mil pies de altura con esta capacidad construida y estos vínculos o uniones entre aeronaves son de alta capacidad y aquí tenemos una serie de proveedores de señal de 3G de 4G que suministra o que toma la capacidad proporcionada por la aeronave y la lleva a la tierra tomando la señal de la fibra del área costera costera esto puede ir hasta 5 kilómetros que cubre las áreas entre las instalaciones entonces aquí hay otra gráfica que nos muestra por ejemplo cómo podemos adicionar esas tropas de fibra y esto es como una huella de un avión que trae las redes que traen también donde sea necesario entonces probablemente la pregunta es para proveer este tipo de banda ancha hay aplicaciones una obviamente necesitamos una ubicación de identificación de espectrum antes del WRC CITEL recomendara la la identificación de los CAPS llamado HAPS en los aviones se considera la conectividad de banda ancha y la falta de utilización de servicios en las áreas remotas y rurales la identificación existente está en países limitados y tal vez se pueda ubicar tecnología para esta conectividad de banda ancha pero como resultado de estas propuestas las administraciones o varias durante el WRC acordaron una agenda para el establecimiento de 14 CAPS las actividades en este momento obviamente son parte de los servicios fijos porque como dije antes nuestro enfoque principal son los aviones y las estaciones de instalaciones fijas obviamente en el terreno instalaciones fijas que no intentan enviar señales en la reunión de mayo de 2016 hace un mes revisamos el desarrollo de los nuevos reportes y en noviembre del 2016 presentaremos un espectro para terminales fijas que puedan compartir estudios de factibilidad habrá unos reportes que describan el sistema nuevo la segunda tecnología que quisiera presentarles empezó con el mismo concepto de las bases de estación dividiendo esparciendo las señales y la capacidad de cada dispositivo se redujo proporcionalmente miramos en la idea y dijimos bueno esto sería una buena idea como tratar de reducir la capacidad y obviamente discutimos que estas capacidades son buenas para las áreas rurales o ambientes rurales pero esto es para las áreas suburbanas donde se necesita tomar una estación individual para una capacidad mayor en este caso tenemos un esquema masivo de antenas con múltiples de 24 streams podemos vincularlas a esta capacidad tan alta de distancias elevadas o bastante amplias en ese sentido con esta diapositiva podemos algunas aplicaciones prácticas en el laboratorio estas antenas en el laboratorio no está cargando bueno entonces la última tecnología que quisiera hablar es el terrograph aquí vemos la salida de las aplicaciones urbanas como distribuir y hacer mejor conectividad dentro de las ciudades sin FIDER este es un principal un problema principal como conectar puntos de acceso para alta velocidad sin utilizar las capacidades secundarias sin necesidad de estar geográficamente con fibras en todas partes por ejemplo por ejemplo debajo de las calles lo que estamos planeando hacer aquí es desarrollar unos nuevos nódulos perdón en los postes eléctricos utilizando chipsets de alta capacidad entonces con estos desarrollos de terminales nuevos pueden proveerse cobertura y la distribución directamente al wifi o al los puntos de acceso 3GVP y entonces los nodos pueden almacenar redes organizadas como tales y entonces las instalaciones pueden cubrir utilizando las calles la capacidad extendida para todos los digamos de la ciudad como pueden ver el uso de basic chips en los no licenciados de 60 gigas pueden evitar los árboles el tráfico utilizar esos nodos que pueden ser utilizados en los protocolos en presente estamos construyendo este tipo de redes en nuestros campos para mostrarle tipología que tenemos en esta red pero basicamente tenemos la posibilidad de desplegar estas situaciones en San José hay unos operadores que están interesados en utilizar nuestra tecnología en sus propios desplegues entonces la ultima parte de la que quisiera hablar es la estructura de las telecomunicaciones esta es una iniciativa reciente que mantiene o que empezó durante los últimos movimientos los proyectos de telecomunicaciones están focados en la parte de ingeniería como una iniciativa manejados por operadores y proveedores integradores y otros conocedores la idea llegó de hacer una fuente abierta una especie de hardware abierto hace cuatro años cuando estábamos trabajando de cómo hacer los centros de datos obviamente empezamos un proyecto abierto con un número de compañías en varios años que se juntaron a hacer proyecto y el proyecto promocionó el hecho es un hecho es un trabajo que es entendido por todo el mundo compartiendo las ideas para tener un mejor hardware software obviamente dispositivos que sean menos costosos y se decidió tener acceso a un proyecto abierto utilizando el mismo proyecto para las telecomunicaciones eso es exactamente lo que hace este proyecto esto es una iniciativa bastante nueva se formó una junta directiva que representa representada en varios países pero en unos pocos meses tuvimos un interés inter inmenso de la industria telecomunicaciones y obviamente todos están uniéndose a ese proyecto lo que esperamos de este proyecto es como tener o crear más bien un sistema o sistemas abiertos de 4 y 5G utilizando un software abierto licenciado abierto para reducir los precios en el futuro de las conectividades como se hizo en OCP pero tiene un beneficio para todo el mundo para los consumidores y para los vendedores también entonces lo último que quiero mostrarles es el proyecto clave que fue organizado y se enfoca en el acceso del backhaul y la coadministración de cada uno de estos subgrupos que miran nuestros propios estándares proveyendo sus propios proyectos abiertos de software y hardware y ese es el final de mi presentación y si tienen algunas preguntas estoy más que feliz de contestarlas muchas gracias there is a question here on the left you cannot see the raised hand here on your left buena tarde quisiera preguntarle no se si tiene servicio de traducción hold on left my translator can you translate it's a audio set just get out please yeah mind you'd work there you go yes please can you repeat it again ok quisiera saber que a que apuesta facebook con este con estos proyectos en la parte de negocio ya que como veo la iniciativa está dirigido a dar acceso gratuito y llevar internet a todos los rincones del mundo pero si esta tecnología se se implementa en países desarrollados o que están en desarrollo digamos que va siento o como veo las cosas va a haber una resistencia por parte de la de la de los grandes proveedores de internet internet entonces como sería ese va a haber una resistencia quisiera como saber que piensa que piensa facebook al respecto y en cuanto en cuanto cuando se esta tecnología se despliega en países subdesarrollados como las zonas del áfrica o el medio oriente veo que a veces la gente ahí no tiene tampoco podría haber el acceso pero no tendría los dispositivos para tener acceso a internet quisiera saber cuál es el modelo de negocio futuro con estas tecnologías gracias por esta muy buena pregunta esta pregunta tiene un nombre de preguntas en realidad un nombre de preguntas me gustaría cubrir para que se me olvide algo recuérdeme porque hay varias preguntas en su pregunta número una me gusta reiterar que obviamente hay un rol para los vendedores y los operadores nuestro tema es la conectividad cómo conectar a la gente a la internet vemos nuestro enfoque hay que entender que la conectividad se está reduciendo los cuadros que se representan anualmente el crecimiento está reduciéndose qué es lo que pensamos qué se puede hacer para conectar obviamente hay creer es creer hay tener muchos esfuerzos en el contenido la gente puede ver especialmente la ventaja de la conectividad si velio la la conectividad si velio en varios computadores eso es un punto los operadores por otro lado deben tener más herramientas en su caja de herramientas de lo que tienen hoy entonces hay un par de buckles fibra y ambos microlight ambos pueden ser parte del grupo obviamente es un poco costoso desarrollar pero el focus últimamente es darle a los operadores más herramientas en sus cajas de herramientas darles aplicaciones paneles solares y para que los economistas tomen las decisiones cuál es la forma más económica para los cooperadores para que puedan desplegar y que para que todos hagan y piensen lo mismo nosotros de hecho en nuestras tecnologías podemos reducir el costo de la conectividad somos un poco agnósticos a la tecnología en realidad cuando hablamos de los satélites y su rol pueden utilizar las plataformas para administrar las herramientas para que para que se vean como geosatelitales en la parte de las aerolíneas por ejemplo para que tengan capacidad sobre ciertas poblaciones o ciertas áreas bien pobladas pero no tenemos un modelo de negocios como tal porque esto no es un proyecto de negocios para nosotros nosotros creemos en los ecosistemas y por lo tanto dejamos que el mercado y a los fabricantes y los operadores para que usen la tecnología y para que puedan acudir más personas a la internet le contesté de alguna manera muy buenas tardes mi nombre es César Arisa y tengo tres preguntas muy cortas digamos que este proyecto me interesa mucho y yo lo conozco realmente como LUN yo conocí al proyecto de Google desde más o menos desde el 2014 y la primera pregunta es ¿por qué no sumarse al proyecto LUN que llevaba un trayecto y iniciar desde ceros? Esa es la primera pregunta no sé si hago las otras dos preguntas o las otras dos preguntas es después continúa con las otras dos preguntas obviamente hay muchas herramientas en este en esta defensa digamos del lugar se trabajó conjuntamente con Google que también tiene un interés en cómo se usan las plataformas de hecho tenemos una defensa común del espectrum para este sitio pero si unos LUN trabaja mejor en nuestros aviones pues mejor no es que nos enfoquemos hay que creer que esta tecnología es mejor porque es uno de los grupos más fuertes y basados en nuestros análisis creemos que los aviones pueden resolver todo pero en 5 o 10 mil aviones eso es un análisis que sirve para cubrir una huella considerable pero los LUN funcionan mejor si Google puede proveer y conectar a estas personas pero fundamentalmente es que nuestro foco final no es promocionar el final o el lo último de la tecnología podemos apoyar cualquier tipo de tecnología y eso debe ser lo que hace Facebook nosotros en nuestro defensa del espectro queremos jugar como un balance a que creemos que toda la tecnología tiene sus méritos porque los satélites son maravillosos y los utilizamos obviamente las instituciones terrestres también son buenas y las utilizamos cada tecnología tiene su velocidad y tiene sus necesidades yo creo que estas deben ser flexibles y suficientes para no tener para más bien crear un uso flexible que permita tener sus méritos competitivos eso es un argumento y lo mismo aplica para cómo se conectan las personas si la tecnología que conecte si utilizamos nuestra tecnología para la conexión de personas o si utilizamos otra tecnología bueno también es bueno lo que funcione es lo que tenemos que ver y al final del día simplemente lo que queremos es conectividad muchas gracias la pregunta número dos es si facebook tiene planteado una demostración en colombia porque he conocido varias demostraciones de google en países digamos que lo requieren y no sé si usted conoce pero el gobierno actual digamos que ha desarrollado mucho en este sentido para llegar a zonas muy apartadas pero sería interesante ver una demostración de facebook bueno eso son las preguntas y obviamente es como llegar a colombia pero los que nos gustaría lo que hacemos con los aviones es que hemos construido unos prototipos y hemos mostrado que están disponibles que funcionan y entonces hemos nos hemos embarcado en unos desarrollos regulatorios porque hay que tenerlos ubicados en formas prácticas los derechos de espectro los derechos de aviación que se ven certificados entonces hemos aplicado en estas áreas hemos hecho aplicaciones perdón en estas áreas para el espectro y su disponibilidad y también las certificaciones de aviones para los drones hemos hecho todos los esfuerzos para que eso sea posible entonces después de que tratamos nuestra tecnología o ensayamos nuestra tecnología este año en los Estados Unidos somos muy abiertos para que los países que muestren su interés para trabajar con nosotros y utilizar sus territorios para nuestras demostraciones entonces por supuesto hablando aquí a los colombianos si ustedes ven que puede haber interés bueno nos gustaría explorarlo más allá y hay otra pregunta por eso muchas gracias la última pregunta tiene que ver también con lo mismo porque no usar una digamos dar a conocer la tecnología en profundidad realmente todo en lo que consiste y como se diseña y se desarrolla porque en teoría es como un tipo de software libre y así mismo utilizar como hace Google redes de voluntariado para que puedan desarrollar y a nivel local y puedan construir esa tecnología que ustedes desarrollan pero más rápido y de pronto mejor y cuál sería pues el medio para contactar contactarlos y digamos trabajar en ese sentido la pregunta fue que podríamos hacer sistemas abiertos ¿verdad? de nuestro sistema y si la respuesta estamos pensando crear estos proyectos como parte de este sistema abierto el único problema en este sitio es la seguridad entonces es un poco complicado qué parte podíamos abrir y qué no en términos de la certificación aérea o de aviación entonces nuestra meta es no tratamos de manufacturar estos aviones estamos mirando buscando compañías como Boeing o Airbus o Embraer porque porque es el papel de los fabricantes fabricar este tipo de sistemas pero yo creo que payload para fuentes abiertas puede hacer componentes más seguros que pueden ser parte de un ejercicio de gobierno pero para cualquier tecnología sí tenemos o intentamos hacer estas partes como proyectos interesantes que pueden ser de fuente abierta o licencias abiertas eso se está discutiendo tenemos espacio para una sola pregunta por favor ya están allá con el vale gracias brevemente la pregunta también ok buenas tardes usted hablaba sobre tres columnas o barreras que se ponían para haber conectividad en todo lugar o para llegar a toda persona una de ellas era la de affordability y hablaba sobre que no había como muchos recursos por parte del sector para mi concepto pues esto va más enfocado como a la poca rentabilidad que hay en algunos sectores geográficos por parte pues de los inversionistas o empresas que tienen que hacer digamos así la infraestructura o tendido dependiendo lo que como vayan a llegar a esas zonas entonces ¿qué probabilidad cree usted que a partir de la de la regulación o la ayuda de de estos entes regulatorios se pueda crear o presionar digamos así el sector para que llegue a esas zonas donde es poco rentable gracias obviamente hay que hacer ganancias pero para darles un ejemplo si vamos a África del Norte tendríamos una villa de mil personas un pueblito de mil personas y típicamente no podrían tener allí un almacén de orange o algo así entonces todo el mundo tendría que ir a esta almacén para comprar una tarjeta de teléfono por un día eso es interesante obviamente es un negocio y como tal debe ser debe incluir ganancias por las compañías pero si podemos hacer el costo de unos sistemas que sean comparables como comparar datos y voces bueno se puede hacer creemos que crear una regulación apropiada y la tecnología apropiada pueden hacer esta data comparable con lo que existe hoy en términos de voces utilizando y dado a que los contenidos son lo común lo que tratamos de estimular la regulación y desarrollar nuevas tecnologías cambiar el scope de esta de cero a que pueda incrementar el uso de las personas y derecho a la conectividad en este congres y gracias a todos los conferencistas por asistir a esta primera jornada del congreso internacional de espectro y por supuesto a todos los asistentes y a quienes nos acompañaron vía streaming por nuestra página oficial www.congresointernacionaldeespectro.com y www.ane.gov.co aquí terminamos la jornada de hoy nos vemos mañana las 8 y 30 de la mañana feliz tarde